Ya, vámonos a la entrevista. Órale, y vámonos mejor a la entrevista, porque sí, si no, ya no vamos a llegar. Joaquín Robles Linares, historiador, tradiciones, yaquis y mayos de Semana Santa. Estábamos picados hablando del Río Sonora. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos en este Miércoles Santo. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. No, hombre, encantado, encantado, Víctor. Además, viendo el Río Sonora, que para mí es el alma de Sonora, ahí se concentran las tradiciones, se concentran los personajes, la gastronomía. Ahorita que te escuchaba, nada más un detallito que no quiero dejar pasar. Las galletas de bellota de Ures. Híjole. ¿De dónde? No sé si las... Las galletas de bellota. ¿De dónde? En Ures, en Ures. En Ures, ok. No sé si las has probado, te dan unos suspiros y otras... Y te dan unas galletas de bellota. En mi vida las he comido más ricas que las que están ahí. Es mi pendiente para en estos días, galletas de bellota, porque no las he probado, confieso. Es riquísima y además mucho de la gastronomía sonorese se encuentra ahí. La tortilla de harina grande o la de agua tiene su origen en esa región. Y así, pues, podíamos seguir, olvídate. Ahí es, ¿qué te diré? La tierra del Chile, Colorado, que para nosotros es más un pimiento que un chile, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, ahora que es miércoles, fíjate, como bien decía Hilario ahorita en la entrada del programa, es un día importantísimo en la tradición y en la ritualidad, Jackie. ¿Por qué es el día que inicia la Semana Santa e inician pidiendo el perdón? Así. Los fariseos o chapayecas, como se les conoce también, es cuando inician precisamente, o más bien culmina estos días de sacrificio, donde aquellos que anduvieron por distintas partes, cubiertos con máscaras e incluso algunos de ellos, fieles a la tradición, no hablan y comen lo menos posible. Y traen la cruz de cobre en la boca, para no hablar. Traen una cruz de cobre y también, ¿sabes qué, Hilario? También me he encontrado que traen un rosario también, donde traen en la boca y usan este sacrificio precisamente para hacer culpas. Entonces este día, este miércoles, es el día donde ellos inician el perdón. Le llaman también de las tinieblas, pero también se acercan precisamente a esta, a sus iglesias, a sus lugares donde van a culminar este acto ritual. Y además son azotados en la oscuridad. Así es. Ese es algo también donde precisamente lo hacen para expiar esos pecados. Son azotados en la oscuridad, se recuestan, rinden ese respeto a sus creencias. Y la verdad es una muestra de lo más interesante que tiene que ver en algo que se denomina sincretismo, que es la mezcla de la religión europea cristiana con las costumbres autóctonas y hacen una mezcla de lo más interesante. Oye, ahí estábamos viendo en unos videos la quema ya de las máscaras. ¿Es el sábado de gloria? Ya en sábado de gloria. Ese es el sábado. Sí, fíjate que ese es el miércoles. El jueves, ellos, es que es muy curioso porque hacen una narrativa de lo que nosotros, con los criollos, pues conocemos como es la tradición. Ellos, por ejemplo, el jueves se acercan a la iglesia y entonces le hacen una invitación a Cristo que se acerque e incluso hacen una demostración que tiene que ver con la gastronomía también. Hay pitayas, hay otras cosas que consumen. Cristo se les va a acercar, les va a decir que hay que redimir esos pecados. Y empieza la lucha entre el bien y el mal. No sé si los has visto alguna vez. Yo he estado aquí cerca en Topahue y en otras zonas donde hacen unas ceremonias y entonces empiezan a luchar entre ellos, precisamente representando las fuerzas del bien y las fuerzas del mal en beneficio obviamente de la espiritualidad y del cristianismo. ¡Qué interesante! ¿Viernes qué sucede, Joaquín? El viernes es cuando ya se acercan a las iglesias, luchan y empiezan a azotarse entre ellos. Se da una especie de guerra. No sé si yo las he visto también y entre ellos hay una especie de combate. Se van azotando, unos van saliendo, van luchando entre ellos hasta que el sábado ya todos en Santa Paz marchan juntos. Es muy interesante. Impresionante, impresionante. Impresionante, pero además fíjate que con una devoción que la verdad, la verdad, mis respetos. Es de las ceremonias más interesantes que me ha tocado ver. Obviamente, pues la procesión el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe a mí no deja de sorprenderme. A pesar de que estaba muy lejos de las veces que me ha tocado y estar allá en la Ciudad de México es impactante. Bueno, esto también es igual de impactante porque es la tradición religiosa cristiana adaptada a su forma y a sus maneras, pero además con una devoción impresionante. Y al final, esa lucha, lo interesante de esta narración es que esa lucha no deja más que el bien. Así es. El mal queda atrás y hay como una renovación, como si se cambiara de piel, para hablarlo en términos así más coloquiales. Es muy, muy interesante. Y el sábado de gloria con la quema de las máscaras, que han dicho, ¿por qué no las venden? Porque pasa eso, ¿no? Ya es el mal el que se está quemando. Sí, porque siempre hemos dicho, oye, son unas joyas esas máscaras como para coleccionistas o simplemente para la venta a cualquier turista, Joaquín. Así es, son impresionantes, pero no tienen esa visión mercantil. Es una visión espiritual, religiosa y a la cual incluso ellos identifican muy bien el bien y el mal. Y acuérdense que es una ceremonia que obviamente, pues yo creo que se traduce también en las costumbres criollas, es para dejar todo el mal atrás, renovarse y volver a tener la oportunidad de acercarse a Dios y acercarse precisamente a la perfección de ese Dios que supuestamente buscamos en nuestra religión. Y hay un detalle, la gente se va con la finta porque es cuando nos dejan entrar a todos al sábado de gloria, en la ceremonia. Pero no termina ahí, porque todavía van a velar porque va a terminar el domingo de resurrección. Así es, y qué bueno que mencionaste lo del celo. Porque fíjense que ellos, obviamente, precisamente para respetar sus tradiciones, y yo creo que es algo que hay que respetar, no permiten incluso que se tomen fotos. No, no sé si les... Nada más, el sábado de gloria. Así es, no permiten que se tomen fotos porque obviamente ellos evitan la trivialización y que se simplifique algo tan serio y tan importante como es una tradición religiosa, cosa que hay que respetar. No permiten que se tomen fotos, tampoco permiten, pues, la chunga ni el chacoteo ahí alrededor. Entonces, eso es muy, muy importante para la cena. Aquí son flexibles, pero, por ejemplo, los pueblos, lo que es Vican, Wiewis, este, Raon, allá no dejan entrar, ni con una carta del Papa, como dicen, literalmente. Así es, sí. Ellos hacen su ceremonia, la hacen al interior y la hacen precisamente con ese respeto y esa espiritualidad que para mí es, en estos tiempos, donde todo es público, pues, me llama muchísimo la atención. Ahora sí, lo que la autoridad debería responder es con ayudarlo a preservar los lugares donde están las ramadas sagradas, que se han ido perdiendo espacios. Así es. Yo creo que sí. Fíjate que aquí se, creo que más o menos se ha hecho un trabajo interesante, obviamente en el sur del estado, pero no nomás ahí. Ha habido en otras partes del estado donde hay asentamientos yaquis y, obviamente, hacen sus ceremonias y creo que hay que respetarles, hay que darles las posibilidades de que lo practiquen, lo hagan y que nos acerquemos con respeto a esa ceremonia. Y este sábado, este sábado de gloria, hay que ir. Se nos está yendo el tiempo, Hilario. Hay que ir a una pausa. Joaquín, ¿nos aguantas una pausita? Nada más una pausa para regresar a que cerremos tu sección. ¿Está bien? Vámonos. Vamos a hacer una pausa y le recordamos, estamos en miércoles, miércoles de Semana Santa. Es Entre Todos Digital. Estamos en tu canal de YouTube. Suscríbete si estás en tu casa ahorita descansando. Es buen momento. Volvemos. Muy bien. Seguimos con nuestro amigo historiador, Joaquín Robles Linares. Estábamos hablando ya de toda esta procesión, todo ese ritual, toda esa seriedad que se le da a estos días ahí en tierra de los yaquis principalmente, Joaquín. Así es. Fíjate que es muy interesante. Como decíamos, es en muchas partes del Estado. Esta ceremonia va de acuerdo precisamente la tradición cristiana, cumple con todas las relaciones del relato. Es muy interesante porque también hay un entierro donde resucitan a Jesús. O sea, todo el relato se hace con una fidelidad asombrosa, pero además ubicado y visto desde su tradición cosmogónica, que eso es de lo más interesante. Y por eso creo que es importante acercarnos, verlo con respeto y además que las autoridades lo tengan perfectamente claro en los lugares donde esto se desarrolla. Porque se desarrolla siempre con asistencia de público, con gente, les llama la atención. Y creo que ese tipo de manifestaciones y esta nación ya aquí, pues es parte de la identidad del sonorense y además que llama muchísimo la atención. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues, Joaquín, muchísimas gracias, Joaquín, por compartir toda tu experiencia y toda tu información y tus conocimientos en torno a algo que recomiendes ya nomás. Pues ya estamos en miércoles, ya esta Semana Santa va corriendo. ¿Qué nos recomendarías así con tu experiencia en estos días, Joaquín? Díjole, es que a mí, yo soy un enamorado del río Sonora, fíjate que cualquiera de los lugares, las, obviamente Naconchi, las aguas termales son extraordinarias. Fíjate que me gusta mucho a mí Arispe y Banamichi. Banamichi tiene unos lugares muy, muy bonitos, pero Arispe, Arispe fue capital también de lo que es, lo que fue la intendencia de Sonora y Sinaloa. Y su iglesia, que es del siglo XVII, es una verdadera joya. Hay que acercarse al lugar. El lugar creo que es de los más bonitos y algo que también me gusta como amante de la historia, visitar panteones. Y el panteón de Arispe es un lugar extraordinario. Debería estar protegido porque hay unos personajes ahí y unas tumbas, como la de Guaymas, como las de Guaymas, por ejemplo, que son extraordinarias. Ahí está Pesqueira, por ejemplo, un personaje sin el cual no podríamos entender la historia de Sonora. Ahí se encuentra, murió en Bacanuchi, pero está enterrado ahí. Y así, mira, me puedo seguir con los personajes que hay ahí en el panteón y es extraordinario. Hablaba de los restos de Juan Bautista de Anza, ¿no? También. Sí, fíjate que ahí están. Recientemente se descubrió que desde el punto de vista genético, ADN y todo, no corresponde a Juan Bautista. O al menos, pues, está en discusión. Pero es un hermano representante, pues. Sí, y además es un personaje interesantísimo. Pero bueno, acercarse, ver esos restos, ver la iglesia. Y sabes que hay unos retablos ahí, hermosísimos también. Y además, le decía que están las fotos y los cuadros de todos los obispos que había tenido Sonora. Ahí están. Y el arte sacro que hay en esa región, por ejemplo, en Arispe, hay unas pinturas también preciosas. Hay un Cristo negro en Aconchi. ¡Órale! Hay un Cristo negro que se trajo de Guatemala porque el que había se destruyó en el conflicto cristero. En fin, le puedo seguir. No, Joaquín, muchísimas gracias. Pero es una maravilla. Gracias Joaquín por acompañarnos en este día. Igualmente, que la pasen muy bien. Una bonita Semana Santa ahí en compañía de la familia. Igualmente, y que disfruten mucho. Muchas gracias. Joaquín Robles Linares, historiador y amigo de este espacio de comunicación.